Bienvenidos. En esta sesión vamos a desarrollar el tema Conflictos socio-jurídicos globales. Introducción. En esta pantalla observan ustedes dos imágenes. Les pido que se tomen unos segundos para observar de qué se trata. Muy bien. Se tratan del racismo y de la pobreza. Ahora, ¿serán estos problemas sociales exclusivos del Perú? ¿Nos importa lo que pase en otros lugares? En el desarrollo de esta sesión encontraremos la respuesta. Contenido. Esta sesión está compuesta por dos subtemas. El primero, conflictos socio-jurídicos globales. Y el segundo, serán los objetivos de desarrollo sostenible. Conflictos socio-jurídicos globales. ¿Qué vienen a ser este tipo de conflictos? Los conflictos socio-jurídicos globales son conflictos que se presentan de forma simultánea en todo el planeta. No son ajenos a ninguna realidad social. Y son identificados por organismos internacionales. Con estos presupuestos, se plantea una agenda sobre dichos conflictos. Y todos los países involucrados deben de realizar acciones en pro de su tratamiento y de su eliminación. Los conflictos socio-jurídicos globales son observados por los organismos supranacionales. Estos conflictos que atentan contra derechos en todo el planeta, se postulan en agendas para un tratamiento internacional. Tal como veremos a continuación. Objetivos de desarrollo sostenible. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Esta agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen como propósito ser cumplidos para el año 2030. Observaremos en qué consiste cada uno de estos objetivos. Se han detectado que resultan problemas sociales que afectan a todo el planeta, la pobreza. Por ello se plantea como un objetivo eliminarla. Asimismo tenemos la hambruna. El objetivo, cero hambre. Las enfermedades que aquejan en todo el planeta. Y más ahora que estamos en este contexto de pandemia, esta situación se ha resquebrajado mucho más aún. Es decir, lo que se ha podido avanzar del 2015 al 2019 ha visto un gran retroceso. El cuarto punto o el cuarto objetivo viene a ser la educación de calidad. Ya hemos observado en alguna sesión que brindar condiciones adecuadas de educación permitirán hablar de una justicia como igualdad social. Quinto objetivo, alcanzar la igualdad de género. El problema de las discriminaciones por cuestiones de género alcanzan a todo el planeta. Sexto objetivo, agua limpia y saneamiento. Séptimo objetivo, energía asequible y no contaminante. Pues estamos observando que nuestro planeta está sufriendo cambios radicales que afectan directamente a nuestra salud y vida, además de otros ecosistemas. Trabajo decente y crecimiento económico es el octavo objetivo de esta agenda. Continuando con los objetivos de desarrollo sostenible, observamos el noveno objetivo. Industria, innovación e infraestructura. Facilitar el tema de una infraestructura en los países es fundamental para lograr un desarrollo. Décimo objetivo, reducción de las desigualdades, ya no solamente por una cuestión de género, también económicas, sociales, entre otras. Ciudades y comunidades sostenibles es el objetivo 11. El objetivo 12, producción y consumos responsables. Ser conscientes que la producción puede generar un consumo irresponsable. Por ello, es fundamental que todos los ciudadanos sepamos de dónde provienen ciertos productos y hacia dónde se van los desechos. Trabajar en políticas que planteen una mejora de la vida submarina, ligado netamente al tema del cambio climático. Quince, vida de ecosistemas terrestres. Dieciséis, paz, justicia e instituciones sólidas. Se ha detectado que el tema de la corrupción alcanza a todos los sistemas de justicia en el mundo. Y que resulta ser una lacra y un problema que propicia retroceso en todas las sociedades. Y el último objetivo vienen a ser las alianzas, alianzas, perdón, para lograr los objetivos. Quiere decir que estos objetivos no se van a alcanzar de forma independiente por parte de los estados. Sino que deben haber alianzas para propiciar un compromiso mayor. Un bloque de contención que permita alcanzar todos los objetivos hasta el 2030. De la teoría a la práctica. Conocer los objetivos de desarrollo sostenible, los conflictos socio-jurídicos globales, permiten precisamente tomar acción sobre ellos. Como habíamos señalado anteriormente, existen organismos supranacionales que van a detectar los problemas. Y van a plantear políticas a las cuales se deben adherir todos los estados para eliminar esos problemas. Aquí observamos dos noticias. La primera nos dice ONU. El racismo, la discriminación y la xenofobia siguen en aumento por todo el mundo. No es un problema que atiende únicamente al país peruano, sino a todo el mundo. Y por tanto requiere de atención internacional. En el segundo titular, observamos erradicar el hambre en el mundo. Uno de los grandes desafíos de la humanidad. Ha sido la tarea en el milenio, en la declaración del milenio. Y sigue siendo tarea pendiente en esta agenda del 2030. Conclusiones. Los conflictos sociofurídicos globales importan a la comunidad internacional por cuanto afecta a todo el planeta. En un mundo globalizado, corresponde a todos los agentes internacionales valerse del derecho para propiciar cambios positivos en todas las sociedades. Gracias. Gracias.